Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Muy buenas amigas culés, ¿qué tal estamos? Bienvenidos a empezar este vídeo naturalmente hablando del partido ayer que hemos jugado contra el Celta en Balai 2 Y que hemos finalmente empatado a 2 Ayer pues como habéis notado no he podido subir vídeos después del partido por temas personales Pues bien, el partido pues en mi opinión lo marcó dos errores garrafales que han cometido los dos jugadores nuestros Primero el de Koundé, un error que para mí un jugador top que juega en el Barça no lo puede cometer Imagínate si ese error lo hubiera cometido Koundé en las semifinales de Champions Imaginaos si Koundé hubiera hecho o cometido el mismo error en un partido de Champions Semifinales, semifinales o final o cuartos de final Estás en la puta calle Y el otro error naturalmente fue la falta innecesaria de Marc Casado O sea, para mí ese agarrón, que viene ese agarrón sabiendo que tienes a María Marc Sabiendo que tienes a María Marc Casado, ¿para qué cojones vas a sujetar a ese jugador? Estos dos errores, en mi opinión, son los responsables, los únicos responsables del empate de nuestro Barça ayer Y no porque el Barça ha jugado mal O es que estoy viendo a muchos palmeros de Xavi que ya se están saliendo de la cueva Periodistas, etc. No, es que el Barça, es que el Barça jugó ayer de una manera horrorosa O el Barça jugó muy mal Vamos a ver qué partido han visto El Barça ayer no jugó mal En mi opinión, no ha jugado mal El Celta es un gran equipo, es mérito del Celta El Celta es un auténtico equipazo y más en su casa Y más contra el Barça Se motiva, vamos, 100 veces el doble Y el Barça, en mi opinión, estaba haciendo el partido que tenía que hacer Y estamos ganando de manera más que merecida por dos goles a cero Y Rafinha tuvo el tercero, la sentencia Que fue al palo, que por cierto Rafinha, espectacular Y por culpa de esos dos errores garrafales Empataron No porque el Barça jugó mal, para nada O sea, los palmeros de Xavi, tapaditos 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 tienen que estar Que inflecten el mismo equipo Y mira, si con la victoria del Madrid que está ganando estos errores Que estoy grabando el vídeo por cero goles a dos Seguimos siendo líderes, ¿eh? Con el empate de ayer Obviamente no vamos a matar a los otros jugadores En mi opinión, las críticas a George Koundé para mí son exageradas George Koundé también nos ha salvado en muchos partidos Y ojo, Hansi Flick lo ha defendido y mucho Y para mí con mucha razón Es que no es lateral Es que George Koundé no es lateral Es central Y está haciendo el esfuerzo de jugar lateral Porque no tenemos un lateral top No lo tenemos todavía Gerard Martín Ese sí que no tiene sitio en el Barça Ese sí Es el otro que está en el filial Porque ayer Y vamos a hablar claro Nosotros somos justos Nosotros no somos como los cabenarios Los aficionados del Madrid Nosotros somos justos Para mí Hubiera salido perfectamente con la roja Con doble amarilla Gerard Martín No tiene nivel para estar en el Barça Para nada Y por cierto Una decisión muy importante Que va a tomar Flick Que ya ha tomado Flick Es información, no opinión A partir de ahora El suplente De Koundé y Alejandro Valde Va a ser Héctor Ford Porque como sabemos Héctor Ford puede jugar Lateral derecho, izquierdo Y a partir de ahora Quien va a sustituir Sea Koundé o sea Alejandro Valde Va a ser primero Héctor Ford Y para mí una decisión Más que acertada La de Flick Porque Gerard Martín Es una vergüenza Verlo en el campo Ese jugador Es verde no lo siguiente No tiene nivel del Barça No tiene nivel ni del filial Ese jugador Vamos a escuchar Lo más destacado Que ha dicho Hans y Flick En la roja de prensa Después del empate Contra el Celta en Balaidos Vamos a escucharlo En castellano No en inglés Vamos a por ello A veces puede pasar Tenemos que recuperarnos Estas cosas pueden pasar Y habéis visto Nosotros esperábamos Otro tipo de partido Al final No estamos contentos Pero hay que aceptar Y esto puede pasar Y sobre todo Hay que pensar En el siguiente partido Lo mejor es que ya Volves a jugar pronto Y lo mejor también Es que los jugadores No han estado mal Han estado bien Y sabemos que podemos jugar Mucho mejor De lo que hemos hecho hoy La míster Adrià Alvets En directo para el carrusel De la serie Moguts de ser Cataluña Has sentido que el equipo Ha perdido la concentración En algunos momentos puntuales Juskundé por ejemplo No el error Etcétera No, todo el mundo hablaba De que el Celta Era un equipo Muy complicado de ganar Y no iba a ser fácil Poder conseguir Ganar en este estadio Pero al final Son cosas que pueden pasar Hay que ponerle atención Evidentemente En lo que ha pasado Hay que repararlo Y hay que pensar En otros partidos Eso puede pasar Es lógico Sí, sabemos que ha habido Momentos, minutos Donde no hemos estado bien Donde podíamos estar mejor Lógicamente Y hay que tomar atención En esos aspectos Lógicamente Creo que no es fácil Ni mucho menos Ganar aquí Ya sea o por errores O por mérito del rival Pero lo que ha pasado Es que al final No hemos podido conseguir La victoria Pero hay que pensar En lo que viene Buenas noches En su opinión ¿Qué fue más decisivo? ¿La tarjeta roja O el error de Koundé? En los últimos minutos En tu opinión ¿Qué fue el error de Koundé? El partido en conjunto Hemos cometido errores Evidentemente Hemos tomado malas decisiones Hemos perdido balones Hemos cometido seguramente Algún error individual Jules, por ejemplo Sí, es verdad Se ha visto mucho Porque ha sido el gol Pero en general A nivel de equipo Hemos cometido errores Sí, es verdad Hoy tenemos la sensación De que hemos perdido Dos puntos Pero volveremos ¿Cuál ha sido tu mensaje Después del partido? Tus palabras Si te vas a sacar Quizá el sueño El hecho de no haber podido Ganar este partido No, es lo que he dicho antes Hemos de pensar En cómo hemos jugado Hemos de analizar Cómo hemos jugado Más allá de los errores Que hemos podido cometer Quizá lo que les he podido comentar Es que en un porcentaje muy alto Hoy hubiéramos ganado seguramente Con ese gol Que al final no ha podido entrar Y al final hemos acabado empatando De Radio Marca ¿Crees que el partido de esta noche Puede influir de alguna manera En la Champions El martes? ¿Crees que el partido de esta noche Puede influir en el partido de la Champions Y ahora vamos a escuchar el perdón que pidió Jules Koundé Tras cometer ese grave error del partido contra el Celta Vamos a escucharlo Decepción Sobre todo conmigo Porque este error no puede pasar grave Nos cuesta dos puntos creo Parte de esto no hemos hecho un buen partido Cierto Otra vez no hemos controlado el juego Pero íbamos 2-0 arriba Y aunque no podemos ir abajo Después de conceder este primer gol Seguro que sin este error lo ganamos Sí, claro, claro Creo que también yo creo mucho en que En lo que cuando no haces las cosas bien O cuando no haces todo lo que tienes que hacer Bueno, te castiga Que sea en la vida o en el fútbol Y hoy creo que, bueno Es un aprendizaje Porque aparte de No hemos hecho un buen partido No hemos controlado el juego Y ahora seamos con el temazo principal Como sabemos Hans Iflik pilló un cabreo monumental Después del empate de Barça Y el contra el Celta embalaídos Y les ha echado una bronca Tremenda en los vestuarios A los jugadores del Barça Atención Bombazo de última hora Brutal pelea de Hans Iflik Esta tarde Con un crack del Barça Se trata de nada más y nada menos Que de Frinky de Jong Una fuente deportiva muy importante Y cercana al club Acaba de asegurar Que este mediodía Hans Iflik Ha tenido una brutal pelea Una tremenda discusión Con el centrocampista holandés Por el mal partido que jugó ayer Y sobre todo Por su pasividad Y su actitud nula Que tuvo El partido de ayer Contra el Celta embalaídos Pero ahora viene El verdadero bombazo La misma fuente afirma Que Hans Iflik Le dijo textualmente A Frinky de Jong Búscate equipo en el próximo mes de enero Que conmigo No vas a jugar Os digo una cosa Ver ayer a Frinky de Jong Sobre el campo Me he sentido Avergonzado Como aficionado del Barça Es una auténtica vergüenza Y es un auténtico escándalo mundial Ver a ese jugador En el campo Es más Ayer hemos jugado Con Frinky de Jong En mi próximo vídeo ¡Vamos!